Suave se avanza, perdí la confianza, voy matando mis ansias Entre papel y lo esencial, justo para aprenderla La labor retumba, los cranos se quiebra Satifacto de un placer con veneno Desde que la pruebe, nunca nada frena Se forma una alegría infeliz Con toda la matriz de nuestra lima gris Nunca faltó la oportunidad de ver la realidad Y la necesidad de seguir plomando toda esta verdad Sin ponerle a nadie los ojos que vendar Yo soy lo bueno, el humo me calma Sigo en un cuarto, purificando el alma Cuatro paredes y un cuaderno me acompañan Y yo con mi gente y las mismas ganas Yo soy lo bueno, el humo me calma Sigo en un cuarto, purificando el alma Cuatro paredes y un cuaderno me acompañan Y yo con mi gente y las mismas ganas Así es, así comienza esto Ah, cu Fiuká, el 1-6-5 Acero de la otra, te lo hacemos Bueno, está listo, malvito Vamos el ultimo